un día me levanté así como que inspirada y yo en el bus dije soy madre no soy madre joven tengo la edad si puedo estudiar por eso estoy estudiando para salir adelante no me queda casi tiempo para hacer mis bebés y me dije en vez de las hago con él si el profe me encuentra un tachón es porque miguelito lo hizo como si encuentras las arrugadas porque el acogió realmente al inicio se nos hizo extraño porque no es común que haya un bebé de la edad de miguel en clases y al inicio llora un poco pero con el tiempo me di cuenta que incluso hasta miguel se adaptó a nosotros y pienso yo que incluso miguel ha servido para generar ese ambiente de unidad de compañerismo entre los estudiantes yo a veces la veo entrar con su niño en brazos y yo siempre le digo a ella para adelante sigue que esto no es un no es una traba esto te ayuda a madurar más y a seguir adelante y será alguien por este niño será alguien en la vida y tú lo vas a lograr mi viaje hacia ecuador fue de noche fue triste porque yo ya me había acostumbrado no quería dejar la ciudad de bogotá se me hizo bastante duro me acuerdo que pasé un momento difícil porque mi mamá me dijo hija te quedas con tu pareja o te vas conmigo y yo todavía y era menor de edad tenía 16 añitos el tener un adolescente no acompañada en unión temprana con un adulto siempre hay el tema del riesgo no nos contactamos con el familiar en el más próximo es en chile que es la mamá o hermana enviaron la autorización se conversó con la trabajadora social y pues de ahí ya empezó el seguimiento al caso son apoyos que se brindan justamente para que puedan iniciar sus proyectos aquí en el país de acogida en el caso del programa de unicef son alrededor de mil familias las que hemos beneficiado todas tienen niños niñas y adolescentes 6 por ciento del total de hogares que hemos asistido tienen por cabeza a un adolescente como es el caso de fabián para mi hijo quiero un lugar seguro que crezca con el amor de nosotros dos de su padre y su madre quiero que no le falte nada la verdad mi sueño es ser médico empezar por lo básico ser enfermería o algo así y luego ya pues especializarme en otras ramas porque pues si me gusta la verdad me gusta la verdad y Gracias por ver el video.